Un saludo fraterno, martiano, bolivariano y solidario de Fidel y de Raúl para el glorioso y bravo pueblo venezolano. ¡Pueblo y fuerza armada! ¡Que viva Chávez! Un abrazo entrañable de todos los hermanos cubanos en esta hora histórica y trascendental para el porvenir de la patria del Libertador y para toda nuestra América. Esta masiva, combativa, impactante y comprometida concentración de los hijos de la patria de Bolívar es una lección histórica de soberanía, independencia, dignidad de un pueblo unido a su vida. ¡Que viva la fuerza armada bolivariana! ¡Que viva Chávez! ¡Arriba pueblo de Venezuela! ¡Arriba pueblo de Venezuela! Es una lección histórica de soberanía, independencia, dignidad de un pueblo unido a su líder, a su gobierno y a su revolución. Aquí estamos para apoyar al comandante Chávez, ese líder que hemos aprendido todos a amar, oyéndole decir verdades tremendas con la ternura de una canción o un poema. El que siempre le ha hablado a ese pueblo como se habla a una enamorada. ¡Viva la patria de Bolívar! ¡Viva! ¡Viva el pueblo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la patria de Bolívar! ¡Viva! ¡Chávez! 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 ¡Toda Cuba es Chávez! ¡Toda América Latina y el Caribe! ¡Somos Chávez! ¡Chávez es un pueblo! ¡Chávez! 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 ¡Chá la batalla por su salud y solidarizarnos con el pueblo. ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! Hoy venimos hasta aquí para acompañar al presidente Chávez en la batalla por su salud y solidarizarnos con el pueblo bolivariano en su justa lucha por hacer valer la voluntad popular conquistada en la histórica jornada del 7 de octubre del pasado año. Aquí, ante el pueblo hermano de Venezuela, ratificamos nuestro deseo de que la fortaleza física y moral del presidente así como su inquebrantable voluntad de guerrero, lo conduzcan nuevamente por la senda de la victoria. Hace 14 años, la llama de la revolución se encendió en esta tierra. Construir la patria nueva que soñó Galívar no ha sido tarea fácil. Solo un pueblo con una historia gloriosa, inspirado en los ideales de sus próceres, cristalizados en el pensamiento y la acción de Chávez, ha podido lograr en tan corto tiempo tan extraordinarios avances en materia social y económica bajo la premisa de la igualdad de todos los seres humanos, bajo la premisa de la dignidad y la justicia.